El Colegio de Ingenieros 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 La FASUR específicamente son esos lentes que son especializados para la gente que está aplacando los incendios. Entonces insto a los notarios e insto a la comunidad para que aporten con un grano de arena para que podamos salvar a los animalitos y bueno el tema de la quema de los bosques.